Castilla-La Mancha facilitará la vacunación en los campus universitarios a partir de este martes. El día 23 corresponde al campus universitario de Albacete en el aparcamiento del edificio polivalente. Los horarios de vacunación serán de 11 a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Expertos de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León debatirán este martes en Soria sobre el reto compartido de lo que se puede hacer para mejorar la atención sanitaria que se presta en el marco común de despoblación y aislamiento demográfico que sufren las tres comunidades autónomas. Las exportaciones de Castilla-La Mancha de enero a julio alcanzaron los 5.051 millones de euros y confirman la buena tendencia del sector exterior en la región. Estas cifras suponen un incremento del 27,4% respecto a 2020. La Diputación de Albacete dispone de 10.000 euros para la adquisición de equipos informáticos y audiovisuales por parte de asociaciones que promuevan la igualdad. Las beneficiarias lo serán por un importe máximo de 300 euros, siendo el principal objetivo de estas ayudar a proporcionar el material necesario para contribuir a que las entidades de derecho privado, con sede en municipios de la provincia menores de 5.000 habitantes, puedan desarrollar su actividad. Ciudadanos refuerza su estructura orgánica en Castilla-La Mancha con nuevas incorporaciones a su comité autonómico. Los liberales suman como vocales a Mariana Boadella, Ángel Ivo, Raúl Casla, Beatriz García y a Miguel Boyo. Desde el Ayuntamiento de Albacete han avanzado su propósito de presentar en una próxima reunión del Consejo Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo, un borrador del Tercer Pacto Local contra la Pobreza, con la idea de debatirlo y aprobarlo de cara a su firma con la Comisión 07 de Albacete en los próximos compases del año 2022.